Bienvenidos a Flight Airworld, tu destino en YouTube para explorar la fascinante y a veces trágica historia de los accidentes aéreos. Aquí nos dedicamos a desentrañar los incidentes más impactantes en la aviación, ofreciendo análisis detallados y relatos conmovedores que no sólo informan sino que también rinden homenaje a las vidas involucradas. Cada vídeo es una inmersión profunda en las circunstancias que rodearon estos eventos, desde fallas técnicas hasta decisiones críticas, siempre buscando aprender de cada lección. Te invitamos a suscribirte para acceder a contenido exclusivo que incluye entrevistas con expertos, recreaciones y análisis de las causas y consecuencias de estos accidentes. Forma parte de nuestra comunidad, donde compartimos la pasión por la aviación y el deseo de entender mejor los riesgos que conlleva. Al suscribirte a Flight Airworld no sólo amplías tus conocimientos sino que también te unes a una conversación vital sobre la seguridad aérea.